Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesares. Nuevo año 2021, nuevos retos económicos. ¿Qué nos espera en la economía del 2021 para nuestro país? Justamente para hablar de eso, hemos invitado el día de hoy al economista Fausto Ortiz, un amigo de la causa, ex ministro de Economía y asesor económico. Bienvenido nuevamente, Fausto. ¿Cómo estás Virgilio? Gracias por la invitación, saludos cordiales a ustedes. Siempre un gusto regresar a la Universidad Católica. El año 2021 es un año complejo, quizás más complicado que el año 2020, al menos en la parte económica. El 2020 fue la pandemia, fue una caída de ingresos brusca, 2.500 millones en impuestos, 1.500 millones en petróleo, pero pudo ser compensado por 4.000 millones que nos dio el Fondo Monetario Internacional y que inclusive se quedaron parqueados en la Reserva Internacional que terminó en 7.000 millones de dólares, una cifra récord. Pero el 2021 es el año en donde el programa con el Fondo Monetario dice no te salvas de hacer el ajuste. Es decir, ahora tienes que recortar el déficit fiscal por lo menos unos 3.000 millones de dólares frente a lo que venías trabajando en el pasado. Tienes que hacerlo caer drásticamente el 21 y el 22. Si queremos estar dentro del programa, dentro del financiamiento, de esos 2.500 millones de dólares que todavía faltan de recibir del Fondo Monetario. Esa de alguna manera es la forma en que inicia el año 2021 con esa gran información de que hay que empezar a tomar medidas de ajuste. O sea, la dinámica económica del 2021 está, digamos, impulsada por el cumplimiento que tenemos que hacer nosotros con los acordos del FMI. Entonces, ese es como el motorcito que está indicándonos hacia dónde tenemos que ir. Pero bueno, Fausto, varios puntos. Primero, es imposible dejar de tomar en cuenta que en este 2021 vamos a tener nuevo presidente de la República. ¿Consideras que las elecciones, las nuevas elecciones, vayan a afectar el cumplimiento de este acuerdo? Antes de entrar en materia de cuáles serían las estrategias, creo que hay que hablar de la estrategia más importante que es la del nuevo presidente de la República. ¿Qué opinas de eso? O más bien, al contrario, el presidente de la República Nuevo va a honrar ese acuerdo. ¿Cuál es tu presentimiento? Hasta ahora, los 16 candidatos para esta ley electoral, yo no he escuchado ni uno que diga voy a estar cercano al programa con el Fondo Monetario. Por supuesto que en política no hay cómo decir eso, porque en verdad eso no te aporta en absolutamente nada y quizás te golpee hasta en votos. Pero lo más probable es que ningún candidato quiera, ya en los finalistas, quiera acercarse a ese nivel de ajuste que tiene que hacer. Y yo creo que podríamos estar frente a una situación un poco compleja, porque podríamos estar simplemente recibiendo en este gobierno, allá por el mes de abril, recibiendo los últimos 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de su programa de 6.500, ya nos dieron 4.000, podrían darnos 400 más en el mes de abril, y los otros 2.100 millones quizás podríamos inclusive hasta perderlos. Si los candidatos no van en serio a tomar esta línea de conducción económica, que no es el Fondo Monetario, es una línea de ajuste, porque no puedes seguir viviendo con un nivel de gasto tan elevado. Y entonces, si uno mira lo que el gobierno ha planteado, como las fuentes de financiamiento para el año 2021, que totaliza unos 7.500 millones de dólares, para atender una buena parte del déficit fiscal y otra parte de la amortización de deuda, se habla de que el 80% de esa fuente de financiamiento viene de multilaterales, es decir, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario. Y si nos alejamos de esa posición con el Fondo Monetario, también se nos aleja de alguna manera la plata. Por lo tanto, una cosa va a ser los candidatos en la campaña hasta el mes de abril y mayo, y el presidente de la República ya en funciones el 24 de mayo, cuando el ministro de Finanzas Nuevo le presente los números y la verdad de la milanesa. Excelente. Es que, en realidad, como tú decías, políticamente es mejor no hablar de ciertas cosas por el momento, pero el ajuste tiene que venir. Y ese ajuste, como tú decías, si es que no se hace, pues no va a haber los recursos necesarios para poder continuar. Entonces, dividiendo, digamos, los ajustes que hay que hacer, me gustaría conversar rápidamente, si no lo retomamos en el siguiente bloque también, de este primer tema polémico, son 3.000 millones de dólares aproximadamente que tiene que generar de ahorro. ¿De dónde los va a sacar? ¿Cuáles son las sugerencias, Fausto? Hay poco espacio en lo que se llama gasto capital e inversión, la obra pública. Hay muy poco espacio. Para que podamos graficarlo, en el año 2013 y 2014, a ese rubro se le destinaban 12.000 o 13.000 millones de dólares. En el 2014 en adelante eso fue cayendo a 7.000 millones hace un par de años y el año pasado terminó en menos de 5.500 millones. Es decir, ya se cayó a menos de la mitad y de ahí no hay cómo quitarle mucho más porque hay obras que seguir ejecutando y ahí también están, dentro de ese grupo también se encuentra la plata que se le entrega a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, que son cerca de 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, ahí hay algo de espacio, pero no mucho espacio para recortar. ¿Dónde hay espacio para recortar? En aquello que sea gasto corriente, en donde puedas tú encontrar cierto gasto corriente innecesario y ahí hacer algún tipo de recorte, quizás muy poco, por ahí quizás 500 o hasta 1.000 millones de dólares en un año. Y donde también hay espacio todavía para trabajar es en la eliminación de los subsidios. Estamos bien en la gasolina super, bastante bien en la gasolina extra. Algo mejoramos en el tema del diésel para poderlo cuantificar. Al año, el diésel son 1.300 millones de galones que se consumen. Estaba en 1.08, ahora está en 1.30, es decir, ha aumentado 22 centavos. En 22 centavos por 1.300 millones de galones estamos hablando de casi 300 millones de dólares que se ha ahorrado en ese subsidio, pero todavía ese subsidio puede ser trabajado y disminuido. La gran ventaja, entre comillas, en el tema de los subsidios de combustibles es que el precio del petróleo va a estar bastante plano, en niveles para nosotros inferiores a 50, y nos va a dar espacio para ir corrigiendo el tema de los combustibles. Es una noticia mala para nosotros que el precio esté estancado porque no nos permite generar más ingresos en el presupuesto. Pero de los dos males, el mejor a corregir es el tema de los combustibles porque en el pasado ha sido enorme el castigo que nos ha tocado asumir como país en esa pérdida que tenemos cada vez que ponemos un galón de gasolina en nuestros vehículos. Excelente, Fausto. Entonces, tenemos por un lado el tema de los combustibles. Me gustaría conversar en el siguiente bloque el tema del gas, por ejemplo. ¿Qué opinas? He escuchado a algunos candidatos a presidentes de la República hablar de focalizaciones. Hay que ver fáciles decirlo, difíciles hacerlo. Me gustaría también que conversemos de eso. Pero que sea una entrada para el siguiente bloque. ¿Te parece, Fausto? Si hacemos nuestra primera pausa. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre las perspectivas económicas 2021 junto al economista Fausto Ortiz. Ya volvemos. Muchas gracias por tener sintonía en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando sobre perspectivas económicas 2021 junto al economista Fausto Ortiz. Fausto, en el primer bloque habíamos conversado que el ritmo de esta generación económica lo va a llevar el FMI y las propuestas, las condiciones más bien. Ahora nos toca conversar un poquito de, bueno, cómo vamos a cumplir con esas condiciones. Dentro de eso habíamos conversado, por ejemplo, de 3.000 millones que estaban dentro del tema del subsidio. De ahí habías conversado un poco más del tema de la gasolina que está encaminada. Me gustaría conversar un poco sobre el tema del gas. Posibilidades de poderlo, digamos, focalizar. Que hay algunos candidatos a Presidente de la República que están conversando de eso. Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué tan fácil es focalizar el gas? ¿Y cuáles son las probabilidades de hacerlo en el corto plazo? En el tema del gas yo tengo una anécdota importante para tratar de entenderlo, su importancia, ¿no? En el año 2005, cuando Correa era Ministro de Finanzas, yo era subsecretario del Tesoro de la Nación, y viajamos a Washington a hablar con el Fondo Monetario Internacional, y lo entrevistó a Correa, la directora gerente de ese momento, que era el economista Ann Kruger. Entonces, la primera pregunta que le hace el Fondo Monetario a Correa como Ministro de Finanzas era, ¿qué vas a hacer con el subsidio del gas? Y la respuesta que le daba el Ministro de Finanzas entonces era, vamos a tratar de focalizarlo. Pero, tratar de entender, ¿por qué razón el Fondo Monetario en el 2005 decía, ¿qué vas a hacer con el gas? Era porque el gas tenía un subsidio de 500 millones de dólares en esa época, que era un subsidio enorme. No había casi subsidio en gasolina, no había casi subsidio en el diésel. Y entonces, por eso, los gobiernos inclusive llegaron a caerse por el tema de los subsidios del gas. Pero, en el momento actual, por ejemplo, en un año como el 2012, 2013, en donde el subsidio del gas llegó a estar en 6, en el subsidio total, llegó a estar en 6 mil millones de dólares, el gas apenas era de los mismos 700 millones de dólares. Por lo tanto, ya el gas no tiene hoy día la importancia enorme que tenía en el pasado. Tanto así, que el Fondo Monetario en el programa actual dice, vamos a tocar el subsidio de gasolinas y el del diésel. Y ni siquiera menciona el gas dentro de los compromisos que tiene que asumir el Estado con el Fondo Monetario para los desembolsos posteriores. Entonces, cuando una vez que ya corrijas el tema de la gasolina y el subsidio del diésel, quizás será momento para más adelante entrar a sentarse a analizar qué hacemos con el gas. Pero hoy día no es una variable en discusión. Hay que caminar mucho más en el tema del diésel, porque este 1,30, el precio del diésel todavía está por debajo de los niveles que podría llegar, que yo calculo que debería estar llegando a la vuelta de un año o dos en 2,5 o 2,70 centavos por galón. Ya, Fausto, entonces, para que nuestros amigos televidentes también comprendan la dificultad de la situación, porque claro, uno puede decir a algún televidente nuestro, si yo fuera presidente de la República y me hace a mí una sugerencia el economista Fausto Ortiz de comenzar y eliminar el subsidio al diésel, ya, pues lo elimino y se acabó. ¿Cuáles son las consecuencias de eliminar el subsidio al diésel? La consecuencia más importante es el transporte público y lo segundo importante es el precio de los alimentos y lo pongo en ese orden porque impacta mucho más en el transporte público que en los mismos alimentos porque si subes el precio del diésel el costo del flete va a ser un poco más alto pero lo vas a distribuir entre muchos productos que estás llevando en ese flete y ahí uno podría buscar algún tipo de eficiencia ¿verdad? Si antes llevabas pocos productos puedes llevar ahora un poco más y de esa manera vas a ir redistribuyendo la carga del costo pero en cambio el transporte público es distinto el transporte público la persona que se moviliza el transporte público es una persona que no tiene su propio vehículo para ubicarlo es una persona que quizás está ganando el nivel básico de salario o que quizás ni siquiera tenga salario y esté viviendo simplemente en su empleo entonces a esa persona no hay cómo cargarle y decirle ah si no importa que suba el precio y que se ajuste ahí le tocará al gobierno entrar a subsidiar a compensar directamente o al transportista para que asuma el impacto del incremento o al usuario para que no tenga el incremento en el gasto la diferencia en el tema de los alimentos ahí todavía hay un espacio porque los alimentos van a toda la población y hay espacios para poder hacer algún tipo de compensación un poco más suave que el resto pero hacia allá es el camino que está avanzando para tratar de evitar que el subsidio del gas llegue al rico o llegue en contrabando o llegue al país vecino y no llegue al que realmente lo necesita hay que subir los precios y darle subsidio al que realmente lo necesita y cuáles serían las dificultades para poderlo focalizar o sea qué tan qué tan operativo qué tan práctico sería poderlo hacer ¿es complicado como siempre nos lo venden o en realidad es más voluntad política? Es complicado porque la gente no termina de entender bien este asunto uno dice mira el precio del gas ha subido de 1.08 a 1.30 ha subido 22 centavos entonces la gente dice esos mismos 22 centavos representan un incremento de más del 30% y entonces hay que incrementar eso en el transporte pero no para directo porque eso va a ir incrementado en función de la estructura de costos del transporte público hay que chequear cuánto gastas en llantas cuánto gastas en el sueldo del chofer cuánto gastas en la depreciación del vehículo los otros gastos propios de la operación de transporte y ahí ver dónde está en esa polinómica dónde está el costo del diésel entonces hay que ajustarlo pero hasta ahora el gobierno ha logrado manejarlo dándole la expectativa de menores aranceles de algunos beneficios al sector de transporte y también la pandemia ha ayudado un poco porque la gente tampoco al tener menos movilidad también está menos afectada pero poco a poco eso habrá que irlo corrigiendo y habrá que irlo enfrentando pero la manera de enfrentarlo es corrigiendo el subsidio de forma directa no suspendiendo el incremento porque lo más probable es que ese valor vaya subiendo ligeramente con el precio del crudo y se nos vaya abriendo otra vez ese subsidio ahora me gustaría en el siguiente bloque hablar de temas de los ingresos ahora estamos hablando más de gasto y no quiero perder la oportunidad para preguntarte tu opinión sobre un gasto específico que lo nombraste en el bloque anterior era el gasto corriente el gasto corriente háblense de sueldos de toda la burocracia en ese punto específico ¿consideras que todavía hay alguna oportunidad para hacer alguna especie de disminución en eso o ya se tocó lo que se tenía que tocar y cualquier cosa que se toque ya va a generar un problema sobre todo cuando estamos hablando de que gran parte de ese componente de sueldo son fuerzas armadas gran parte de ese componente son los propios médicos ¿no? ¿tú crees que todavía hay la oportunidad y vale la pena todo lo complicado que es de seguir reduciendo? mira como vimos hace poco yo sé que el IES no forma parte de ese presupuesto ¿no? es independiente entre comillas independiente pero hace poco me parece que lo escuché no, de hecho lo vi en el Twitter que habían sacado un cierto número de doctores me parece en el hospital de Los Seibos me parece e inmediatamente se quejaron e inmediatamente el presidente del consejo directivo Jorge Guate dijo no, se elimina eso y eso no va por nada o sea, dispuso por Twitter que el que sea que tomase decisión la recorte porque efectivamente es un momento delicado viendo la historia del presidente del IES Jorge Guate que ya quizás que no toquemos el tema de gasto corriente en sueldos en este momento específico ¿consideras que en el 2021 también vale la pena agarrar algo por ahí o ya dejemos nomás y enfoquémonos en subsidios? a ver en el año 2020 era claro que no podías hacer dos cosas no podías incrementar impuestos ni disminuir nómina porque era un año complicado era un año de crisis si hubiéramos tenido moneda propia como otros países hubiéramos más bien hecho lo contrario hubiéramos entregado más liquidez a la población a las empresas y hubiéramos bajado inclusive los sueldos porque eso es lo que el año del 2020 con una caída tan fuerte como la que tuvimos nosotros y el mundo es lo que demandaba al no tener nosotros esas alternativas nos tocó más bien ajustarnos y tratar de corregir con financiamiento pero tratar también de buscar algún tipo de eficiencia algo bajó el tema de la nómina en el año 2020 quizás por la jornada de trabajo reducida quizás por algunas medidas administrativas para el año 2021 seguimos en la cola de la pandemia no sabemos si que nos rebote y tengamos en las siguientes semanas una situación un poco más compleja que los últimos meses sin embargo es difícil decir en este momento vamos a ir a reducir personal hay que estar completamente fuera de la pandemia para ir a corregir entonces y otra cosa más que es importante si uno mira el gasto de nómina frente al tamaño de la economía del año 2020 y lo mira también contra el tamaño de nómina de la economía de los últimos 10 años vemos que anda por ahí mismo 8.7% del producto interno bruto antes era 8.5 antes era 8.9 y quizás 15 años atrás era 7.5 es decir no es que estamos ahí con un ajuste pendiente de hacer de 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares la gente a veces se confunde y dice antes eran 3.000 millones de dólares ahora son 9.000 millones hay que cortar a la mitad y se confunde de alguna forma porque la gente también va aumentando en tamaño y se requiere más gente para atender a la población pero por lo tanto entonces hay que trabajar en el 2021 en un recorte quizás de 400 o 600 millones de dólares y poco a poco ir corrigiendo y donde siempre habrá que buscar donde existe grasa y esa grasa tratar de recortar excelente Fausto muy bien entonces nos queda claro vamos a hacer nuestra siguiente pausa en el siguiente bloque vamos a comenzar más bien temas de ingreso ya regresamos recuerden que pueden revisar nuestra página de Facebook UCSGTV y en Twitter UCSG-TV ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre perspectivas económicas 2021 junto con la economista Fausto Ortiz. Fausto, ya hemos hablado tanto en el primer bloque que en el segundo bloque sobre temas de gastos, sobre temas de la parte de baja o de pérdidas de ganancias, por así decirlo. Ahora vamos a hablar de los ingresos. ¿Qué expectativas tenemos en los ingresos? ¿Cómo vamos a hacer crecer los ingresos en este 2021? ¿Cuál es el camino que debe tomar el país? El presupuesto del Estado tiene tres fuentes de financiamiento. La más importante, impuestos. La segunda, financiamiento. Y la tercera es petróleo. Esas son las tres fuentes de financiamiento. El petróleo es una variable dada. Si el precio del petróleo está arriba en 50, nos deja tantos dólares. Si está en 30, nos deja menos dólares. El financiamiento trata de cubrir la brecha que existe entre ingresos y gastos, por lo tanto, es una consecuencia. En ingresos, entonces, es donde, por impuestos, es donde el gobierno puede hacer algo de política. Es decir, donde puede decir, lo bajo un poco o lo subo un poco, dependiendo el momento económico. ¿Qué ha venido ocurriendo en el tema de impuestos? Si uno lo mira en los últimos 10 años, eso viene como una especie de serrucho, ¿no? No, avanza, se cae, de acuerdo a la crisis, vuelve a avanzar y se cae. La última vez que se cayó fue en el año 2014, 2015. Entonces, de ahí se levantó, se volvió a subir, volvió a caer después del 2016. Y ahora, en el 2020, vuelve a caer. El número de recaudación de impuestos para el año 2020 determinó en 14.350 millones de dólares. Un año atrás estaba cercano a 15.000 millones. Es decir, tuvimos una gran caída. Y eso significa que es consecuencia de la situación de la economía. La economía empezó con una expectativa de caída por el Fondo Monetario que la planteaba de 11,5% del PIB como caída brusca. La última cifra de Fondo Monetario es que puede caer 9,5%. Sin embargo, las cifras de crecimiento económico ya al tercer trimestre, que fue una caída de 8.8% con relación al año pasado, te dicen que el PIB en este año 2020 en verdad podría haber caído menos del 8%, ¿no? Mi estimación anda por 7.6%, que es menos de las estimaciones previas, pero sigue siendo la peor caída en la historia del PIB desde que se mide en Ecuador, que se empezó a medir en 1927. Entonces, si la economía cae, es difícil que los impuestos suban. Entonces, si la economía va a empezar a subir lentamente, los impuestos también van a ir creciendo lentamente. Esa es la expectativa a futuro. Por lo tanto, el gobierno que no tiene acción para empujar la economía desde la obra pública, le queda como opción ver en el sector privado al gran aliado y crearle condiciones al sector privado para que el sector privado pueda dinamizar la economía y pueda crecer más rápido, para que la economía llegue a los niveles del 2019, inclusive en su recaudación, ojalá a la vuelta de cuatro o cinco años. Ojalá, ¿ya? Porque si uno mira lo que se llama el ingreso per cápita, que hace un año, en el 2019, era 6.500 dólares por habitante, este año se cayó a menos de 5.000, a menos de 6.000. Y ese ingreso per cápita le va a tomar al Ecuador, para regresar al año 2019, le va a tomar cerca de siete u ocho años. Es decir, la situación es compleja y le toca al gobierno que viene darle espacio de acción al sector privado para que este dinamice la economía, encontremos más actividad económica, más empleo, y el gobierno le interesa porque también son más impuestos. Esa dinamización significa para ti, Fausto, disminución de impuestos. ¿Impuestos directos o impuestos como el IVA o impuestos como impuesto a la renta? A ver, yo creo que hay poco espacio para reducir impuestos, ¿verdad? Yo creo que todavía la economía puede soportar el nivel de impuestos actuales y puede atraer inversión si es que uno ve reglas en juego bastante claras y le das algo de tranquilidad en manejo económico. Es decir, si tú esperas que el gobierno vaya a corregir la situación fiscal para que el mundo vea que al corregir situación fiscal le puedo volver a otorgar financiamiento al país y esto haga que baje el riesgo país del actual 1.100 puntos que se encuentra, ojalá a 400 puntos, eso quiere decir que Ecuador puede volver a conseguir financiamiento barato de largo plazo y las empresas también van a poder volver a conseguir plata de afuera, de largo plazo y entran dólares y reactiva la economía. Y quizás lo que el sector privado ha venido pidiendo desde el primer día del gobierno del presidente Moreno es la eliminación del impuesto a la salida y divisas para efectos de traer capital que se entre al país con tranquilidad y que pueda salir cuando la plata así lo desee. Quizás ese sería el único impuesto que el sector privado insistiría en corregir. Pero eso va a poderse dar cuando tú tengas una situación bastante estable en la economía donde puedas estar con algo de tranquilidad que veas tú que la institucionalidad está caminando en la calle tranquila. Excelente, excelente, Fausto. Yo creo que ha sido una excelente entrevista. nos queda un año bastante complicado a veces la gente piensa que el año difícil económico era el 2020 yo creo que el año difícil económico es el 2021 y bueno nos toca ajustarnos y esforzarnos al máximo no solamente por el país sino también por nuestra familia. Entonces bueno te agradezco nuevamente Fausto el tiempo y el compromiso con nuestros televidentes para podernos guiar un poquito más en este 2021. Gracias Virginia saludos cordiales siempre un gusto estar con la Católica. Que les vaya muy bien muchas gracias a ustedes también queridos televidentes los espero la próxima semana aquí en su programa de análisis económica para seguir conversando temas de gran importancia a nivel nacional. Hasta pronto.